Alejandra de Radio Vida, en la Radio Cristiana, quiero felicitarla por lo que hizo y que le haya muy bien en su trayectoria. Muchas gracias Alejandro, yo feliz de conocerte y de poder mandar un beso con todo mi cariño a toda la gente que está escuchando en la Radio Cristiana, ¿no? Y que le haya muy bien y le deseo todo lo mejor en este año. Gracias mi amor, un beso para ti, que Dios te bendiga. Bendiciones, chao. Muchas bendiciones también, chao mi niño. Gracias Miriam, se pasó. Que esté muy bien. Gracias mi amor.